Respirar al fin No sé por dónde seguir, las puertas abren sin avisar Ya no hay estación, es muy difícil saber parar No queda nada, 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 queda 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 Volver a mirar todo lo despreciado Y recuperar el frágil equilibrio Dejarse la piel, verla mudar sin echarse atrás Ya no hay dirección, solo hace falta querer andar No queda nada, 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 queda 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 No queda nada, nada, nada queda No queda nada, 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 nada. Nada queda, nada queda No queda nada, no queda nada, nada No queda nada, 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 nada